de la ciudad de San Rafael. Esta emergencia son los bomberos voluntarios quienes brindan asistencia, se reportan dos personas heridas, las mismas están siendo asistidas, ya tendrías en este momento, y dos personas fallecidas. Julio Talamonti, son las 18 horas con 45 minutos, es una hora común para cometer estos hechos delictivos. Gracias Alejandra y Andri, yo creo que esto nos viene a confirmar una situación, al final de cuentas como una gran conclusión, prácticamente cualquier hora, cualquier lugar y cualquier zona termina siendo peligrosa. En este nuestro país, ¿por qué? La violencia nos ha desbordado, la violencia es imparable, el crimen organizado en todos sus estratos nos tiene literalmente así, con miedo, con terror, con pánico de rodillas. Y entonces, fuera de las zonas y de los lugares y horas estadísticos, vemos esto. Andri y Alejandra, no sé qué más decir, pero es lamentable. Al final de cuentas es la realidad de nuestro país. Bueno, Talamonti, con esta noticia de último momento, te despedimos, vamos a hacer una pausa.